La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Pedro volviéndose vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo Pedro dice a Jesús Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una. Pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy acabamos ya estos días de feria de lo que es tiempo de Pascua. Esta noche mañana ya vemos, celebramos 20 costes, la segunda fiesta junto con la Pascua, la fiesta más importante del año, después viene Navidad. Y es este don del Espíritu Santo que hace que la Iglesia vaya adelante. Y en las lecturas lo que hacemos es ver los finales. Hemos visto de una forma especial durante todo tiempo de Pascua, primera lectura, este libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Evangelio, el de Juan. Y en toda esta mentalidad acaban los dos textos. En el primero es ya prácticamente el final de estos Hechos de los Apóstoles. Pablo había apelado al César para que no lo matasen en el camino a Jerusalén, donde se había organizado, pues, un asalto a la caravana con los soldados que tenía que ir. Pablo se le advierten de que está preparado ese atentado. También el Señor le dice que ha de tomar, ha de dar testimonio en Roma, así que como ciudadano romano que es él, apela al César. Y se pasa años, primero más de un año, esperando poder ir a Roma, encarcelado en Judea. Después, en Roma, bueno, aparte de todos los líos para llegar a Roma, en los naufragios y todo lo que queráis, cuando llega a Roma estará encarcelado, entre comillas, o sea, no estaba encarcelado, sino en libertad provisional, durante dos años hasta el juicio. La libertad provisional consistía en aquella época en que quien pagaba, pagaba el mantenimiento del soldado, pues, estaría encadenado a un soldado durante... pero podía vivir donde quisiese, siempre que fuese en Roma. Así que se alquila un apartamento en Roma, se supone que tanto esto como el pagar al soldado, es la misma comunidad que lo hace, la primera comunidad cristiana de Roma. Y allí se pasa estos dos años hasta que es libre, desde casa, enseñando, escribiendo cartas, animando a las comunidades, invitando a la gente a su casa, más los que se autoinvitan y quieren hablar con él. Y va haciendo todo su apostolado en esa prisión doméstica, con el soldado, donde no puede salir de la casa, pero que es una casa privada, y con un soldado atado a él, que vigila, le vigila, que no se escape. Después, con esto prácticamente acaba, y hechos de los apóstoles, sabremos que después él es libertad, prácticamente no hay juicio, porque el juicio viene a ser reconocer que no hay ninguna acusación seria, con lo cual se desestima, y quedará libre. Libre por un poco tiempo, porque vendrá entonces la persecución de Nerón, y morirá, pues, siendo el ciudadano romano, morirá como romano. A los romanos se les respetaba, así que se les corta la cabeza. A los no romanos podía hacerse cualquier cosa, desde morir quemados vivos, o morir en la cruz, como era la mayoría de casos, como será el caso de Pedro, que morirá en la cruz, y según la tradición, en esta cruz invertida. Por eso el signo de Pedro, que algunos confunden, con un signo diabólico, es la cruz invertida, donde Cristo, donde Pedro muere, en cruz invertida. O sea, al revés de Cristo, no se considera digno, de morir como Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy, es una anécdota, es el final del Evangelio. Ya es el Evangelio de Juan, ya es el despedirse, ya en este Evangelio. Y entonces, viene esta curiosidad. Pedro, pregunta a Jesús, Oye, ¿y de este, qué se hará? ¿De Juan? Y entonces Jesús, responde un poco, como responderíamos, algunos a veces. Si quiero que se quede, hasta que yo venga a ti, que tú sígueme. Como diciendo, no te miras donde no te importa. Tú lo importante, es que tú me sigas. Lo que hagan los demás, olvídate. De lo que yo haré con él, no te importa. Esa mentalidad, que es la de muchos, de querernos entrometer, en las cosas de los demás, y no seguir a Jesús. Y fijaros, donde pone el acento Jesús, tú sígueme. Y esto se lo dice, muchas veces a Pedro. Tú sígueme. Olvídate de los demás, olvídate de lo que hacen, olvídate de cuál será su futuro. Tú lo importante, es que me sigas a mí. Y por eso, dice, empezó esta leyenda, que si moriría Juan o no. De hecho, sobrevivió a todos los apóstoles, y murió muy anciano. Por lo cual, esta leyenda, se iba acrecentando, acrecentando en ese primer siglo, pero ya lo advierte aquí. No es verdad que dijese que, llegaría hasta la vuelta, viviría hasta la vuelta de Jesús, sino, si yo quisiera eso, ¿a ti qué? Es muy diferente. A veces nos va bien a nosotros, cuando somos tan curiosones, con las cosas de los demás, y queremos saberlo todo, y en el fondo, influir en todo, y dar nuestra opinión, metiéndonos donde no nos llaman, muchas veces. Y el problema, desde siempre, el Señor se dirige a cada uno de nosotros, y dice, a ti qué de todo esto. Lo importante es que tú me sigas. Ven y sígueme, hazte discípulo de verdad mío. Es lo único importante, para entrar en la vida eterna. Gracias. Gracias. Gracias.